Mi hermoso arcángel Miguel, hoy sábado que hay para los cáncer, el día de Saturno, del ángel Casiel, y los sábados son pues para detener, parar, sobre todo si alguien está haciendo algo también en contra de vosotros o vosotras, o en vuestro entorno hay alguien que nos quiere bien. Y el arcángel Miguel pues es uno de los principales que para, detiene todo aquello que pueda entrar a vuestras vidas para perjudicaros. Bueno, cáncer, intenta sonreír aunque te cuestes, siempre pon buena cara, aunque tus emociones estén tocadas no olvides que una emoción positiva se traduce en una cara feliz. Si pones buena cara, tu cerebro recibirá señales de que estás contento o contenta y te hará sentir mejor. Haz caras ante el espejo, ríete, pon una sonrisa, intenta hacerla sincera, repítelo como un juego hasta que funcione y te hagas sentir bien. Bueno, sabéis que a veces os he hablado también de la risoterapia, es una buena alternativa también. A veces pues no hace falta tener un motivo para sonreír, puedes sonreír por cualquier cosa o cualquier emoción. Y sobre todo se está diciendo el arcángel Miguel que intentéis sonreír aunque os cueste a veces, ya que también son emociones positivas y el poner una cara feliz, eso también es un aporte a vuestro cerebro y a vuestra salud para sentiros mejor también. El mensaje del arcángel Miguel, la oración. Arcángel Miguel, gracias por cuidar de mi casa y de sus habitantes. Te pido que apostes unos ángeles de la guarda en cada puerta y en cada ventana para garantizar nuestra seguridad. Gracias por mantener mis finanzas para que pueda pagar fácilmente mi alquiler a mis acreedores y mis impuestos. Bueno, vuestra casa está protegida por los ángeles, sobre todo por el arcángel Miguel y donde como bien os manifiesta en esta oración, nos va a faltar lo básico para vivir. Y sobre todo pues si estáis muchos cáncer de alquiler o pagar esos impuestos también que hay que pagar en estos momentos, pues nos va a faltar lo necesario para que sigáis adelante. Bueno, cáncer, tenéis que intentar sorreír más a menudo, aunque vuestras emociones estén un poco tocadas, no olvidéis que una emoción positiva se traduce en una cara feliz. Y bueno, y estéis protegidos también, vuestra casa, vuestros ángeles, bueno, los ángeles y vuestros ángeles también, os están protegiendo a vosotros, vuestros familiares, vuestra casa y sobre todo vuestra economía. Gracias, mi hermoso ángel Miguel por este mensaje. Gracias.